¿Qué onda gente del mundo de YouTube? Yo soy Apocamatal780 Y en este video les mostraré como hice el dibujo de Rocket Raccoon Y bueno gente, quiero decir que en este video usaré Voy a usar lápices pastel de la marca Derwent Es el paquete de 6 piezas, lo compré hace un año creo Y como ven gente, es una gama de colores muy... Muy como seca Ideal para hacer ese dibujo Y bueno gente, también voy a utilizar mis colores De manera de la marca Prismacolor Premier Y bueno gente, sin más, vamos a empezar Primero que nada, he hecho un trazo para ubicar bien Encajar bien en el dibujo y que no se me escape ningún detalle Voy a empezar, como ya saben, un dibujo de pastel siempre se empieza de arriba hacia abajo Así que empezaré a hacer los detalles de la arma, de la metralleta que lleva Para eso voy a utilizar colores un ocre oscuro como están viendo Y voy a hacer los detalles oscuros con un negro, un gris francés y mis carboncillos de la marca Generance Son carboncillos negros y es un color negro mucho más potente que los pasteles Y como ven estoy usando un difumino para difuminar y degradar todo y que quede mejor Bien gente, para los cartuchos de la metralleta utilizaré un color azul Creo que es azul y negro Usaré un blanco para las partes más iluminadas Y usaré un negro para todo lo que sea las partes de la sombra Bien gente, aquí la verdad es una cosa que de más está decir que Aunque no lo crean, yo conocí a Rocket Raccoon mucho antes de que aparecieran las películas de Guadalupe de la galaxia Lo conocí por algunos comics en los que Tenía su inicio con un caza de recompensas antes de conocer a Quill Y también lo conocí por los juegos de Marvel Entre ellos en Marvel vs Capcom Bueno gente, ahí estoy en la parte, ya detallando la parte del pelaje Para el hocico utilizaré un color, dos colores Un color blanco de china Y un color gris francés pero más atenuado Y para la parte del pelaje utilizaré varios tonos Entre ellos un siena tostada quemada Un color chocolate Un color naranja espectral Se llama así, sepia Un siena tostada normal El ocre Y un color terracota Y bueno gente, como están viendo Todos los mapaches llevan rasgos característicos De que tienen las orejas claras Y un tinte blanco en las cejas Y en la frente Eso es lo característico de los animales predulos Que tienen como varios colores No solamente llevan así de un solo color Como son los osos Y estoy detallando bastante zonas Haciendo trazos como si fuera un césped Ya sabemos, yo les dije que Todos dibujamos césped Dibujando de abajo hacia arriba Y de verdad Como si estuvimos pintando Pero no Lo que estamos haciendo No es pintando Sino detallar en algunas zonas Y como ven gente Estoy usando un difumino Para Hacer unas difuminaciones Sobre todo en las orejas Y que los colores Queden mejor mezclados Y segundo ¿Por qué no estoy usando los lápices de madera? Que dije en el comienzo del video Es porque como ya saben Si primero pintamos el dibujo Con lápices de colores Y encima le ponemos pasteles No se puede Pero esto En los pasteles lo hago por una sola razón Porque los colores Pues me acuerdo Son por general muy oscuros Muy vivos A pesar de Tener una gama muy brillante Y pues no Este No quedan bien Sobre las hojas negras Como lo están viendo Así que Esta técnica Consiste en básicamente Primero usar Los colores pastel Para Dar las partes más iluminadas Y encima Voy a utilizar Los colores Prismal Color Bueno gente Esta técnica Tiene una peculiaridad Porque ¿A quién le ha pasado De que hace un dibujo Con puro pastel? Y Al momento de Poner la laca encima Le queda feísimo Porque la laca Se ve fea Este Degrada el color En las hojas negras Así que Con este paso Usando colores Para proteger Para sellar el dibujo Nos hablamos de usar laca Y que Todos los esfuerzos En hacer Un dibujo en pastel Pues Sea en vano Así que gente Ya estoy detallando Las partes de la madura Para eso Utilizaré Un color gris francés Blanco de china Y un color índigo Para Este Que no quede gris Sino darle tonos azulados Y para el pelaje La parte del brazo Que tiene el pelaje Que se están viendo Utilizaré la misma gama De colores Que usé En la cabeza Como ven gente Ya está Ya está Tomando detalles Ya está tomando forma Y se pregunta ¿Por qué no le he hecho Los ojos? Es porque Los ojos Son detalles Muy pequeños Que Si lo intento hacer Con pastel Pues no se va a poder Recuerden que los pasteles No sirven para tener Muy fino Sino todo lo contrario Detalles Que sean Este Difuminación O pelaje Como en este caso Como en lo que Ya terminaba La parte de la madura Ahí como ven Estoy continuando La foto de referencia Y estoy añadiendo Algunos detalles Como Este Si ven la foto Original Si se la topan Por ahí Verán Que tiene Bastante Este Cabe Bastante Pelo Blanco Canas Por si 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 En En Toda Su Cara Bueno Gente Como ya ven Ya estoy acabando Detalles De armadura Que son de color Dez Ahora vamos a empezar Con el traje Generar La La parte Deanteja Delantera De su Armadura Voy a utilizar Todos los naranjas Entre ellos Un naranja Espectro Un naranja Espectro Claro Sepia Negro Y blanco Como siempre Voy a utilizar Mi Este Mi lápiz De carbón Negro Para Dado detalles Más Oscuros Y Sombras Y estoy Utilizando Un difumino Para que El color Quiere Bien mezclado Y que Al momento De De levantar El dibujo No Salte Polvo Sino Difumino Aparte De difuminar Como obviamente Lo hago Sirve también Para que El color Quede bien Agarrar El papel Y que Al momento De Contaminarlo No se Manche Todo el Pueblo No quede Polvo Que Nunca Se Adil El papel Y bueno Gente Por ahí Verán Que Utilice Una barra De pastel En lugar De un lápiz Es porque No tenía Ese tono Bueno Los lápizes De pastel Derwent Tienen Una gama De colores Muy Muy Seca Osea Son perfectos Para hacer Vegetación Vegetación Muerta Para dibujar Bodegones Flor Flores Así Vegetativas Que no sean De colores Vivos Y por eso Que me gustan Porque Puedes hacer Dibujos Realistas A diferencia De la marca Supercastle De la marca Que sacó Creo Que siguen Para hacer Efectos De Dragon Ball Aura Los efectos De De Key Etc Estos siguen Para Más Para dibujar La lista Por eso Que los compré Me vino Muy 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 Bien Este dibujo A pesar De ser Como un 90% Que Pastel Queda Muy Bien Con Este Con Esos Podores Así Que Si Quieren Comprar Podores Pastel La Ficha Pastel Les Les Recomiendo Mucho Estos Los que Puedan A un Precio Accesible Los que Serán Los Contagados Como Los Fabricaste Y Encima Son Muy Muy Buenos Se Lo Todo Cuerpo 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 Rocker Raccoon Terminado Así Que Ya Para Terminar La Parte De Pastel Voy A Hacer Detalles De La Ametralladora Y Para Eso Utilizar Los Mimos Colores Que Utilice En La Parte De Arriba Entre Ellos También Voy Utilizar Un Color Negro Y Un Color Gris Oscuro Casi Negro Y Un Color Ocre Oscuro Que Se Va A Acoplar Muy Bien Al Ocre Que Usé Como Ven Gente Hay Detalles Muy Pequeñitos Y Muy Oscuros Que Ya Saba Toda Fea Ya No Quiero Absorber El Grafite El Grafite Pastel Y Encima Lo Que Hace Es Manchar Así Que Ya La Tire Ya No Sirve Voy A Otra Más Adelante Pero Tengo Más Más Gomas Tengo Esa Goma De Migaja Y Tengo La Goma Eléctrica Que Por Allí Vieron Pues Quiero Que Si Van Ot Y Se Pastel Lo Fundamental Que Deben Tener Son Gomas Eso Lo Fundamental Y La Otra Cosa Fundamental Es Que Tienen Que Estar Lo Más Afiliados Posible No Recomiendo Que Estén Bien Afiliados Porque Ya Saben Que El Pastel Se Pierde Las Punta Se De Cae La Punta Muy Fácilmente Así Que Con Que Lo Hagan Con Un Cúter O Un Exacto Un Corta Cajas Como Digan Los Pálices Está Muy Bien Pero Tienen Que Estar Muy Bien Afiliados Porque Obviamente Estamos Trabajando Pelaje Son Detalles Muy Finos Que Requieren Este Una Punta Muy Muy Fina Como Vean Que Ya Estoy Terminando La Parte De Pastel Nada Más Queda Añadir Unos Pornos Oscuros Con Voy Utilizar Un Color Siena Tostada Un Color Piel Un Color Aquí Yo Tengo Se Llama Se Llama Color Capuchino Algo Así Bueno Algunos Nombres Están Confusos Si No Se Que Significa En Español Pese A Que Se Un 90% En Inglés Y Como Vean Efectivamente Estoy Haciendo Estras Madrigados Con Colores Y Para Los Ojos Estoy Haciendo Un Color Blanco Un Color Gris Deux Gris Francés Y Un Color Negro Para Sacar La Parte De Ojos Y Que No Quede Como Si Tosco Bueno Gente Ya Estoy Casi Terminando Nada más No Es Que Hacer Detalles En La Nariz Que También Son Detalles Muy Finos Que No Puedo Hacer Con Pasteles Y En Dibujo Quedará Terminado Como Gente Este Es El Resultado Final Me Dibujo Con 90% Parcel Y La Verdad Que La Hoja Negra Ayudó Mucho Porque Imagínense Si Hubiera Hecho En Una Hoja Blanca Cuanto Color Negro Y Cuanto Polvo Estaría Despediciando Es Bien Gente Espero Que Les Guste El Video Tenga Like Suscribanse Si Quieren Que Un Dibujo Déjenmelo Saber Si Quieren Que Dibuje A Un Personaje Igual Y Nos Vemos En La Próxima Chao